Con una inversión de 180 millones de pesos se mejorarán las condiciones de los pueblos indígenas de Sonora, expuso Enrique Torres Delgado, subsecretario de Obras de SIDUR. Con estas acciones, el gobierno del estado apoyará a 30.575 habitantes, tanto de las etnias mayas como yaqui. Comentó que las obras arrancarán a partir de este mes y hasta el 31 de diciembre de este año, que incluirán trabajos de terracería, pavimentación, plantas potabilizadoras, líneas de conducción, entre otras mejoras. Con esta inversión en los municipios de Navojoa, Cajeme, Bacom, San Ignacio, Río Muerto, Guatavampo, Echojoa, Guaymas y Hermosillo, se van a poder llevar a cabo los programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Sonora. Los recursos a los que me estoy refiriendo van a ser distribuidos en la proporción y conceptos que voy a mencionar. 41.49% a caminos rurales, alimentadoras, carreteras alimentadoras y puentes vehiculares. 36.72% a agua potable y el 21.79% a drenaje y saneamiento. Con información de Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.